A lo fuerte del asunto, los intereses de Biden, de la familia Biden en Ucrania y los intereses también de Soros, que lo vamos a ir viendo, declaró abiertamente que había intervenido en el golpe de Estado de Ucrania. Quiero leerte la siguiente noticia, dicen que el hijo de Biden es director en la mayor empresa privada de gas de Ucrania. Meibor, que Hunter Biden, ¿por qué está detrás de esta empresa y precisamente en Ucrania? Mira, este evento ocurrió ya hace algunos años. El proceso de nombramiento de Hunter Biden como miembro del Consejo Directivo de Burisma Holding se produjo hacia los años 2014-2015 y se hizo una especie de cabildeo por parte del hijo de Joe Biden para que, de alguna manera, se hiciera política basada en el nombre de su padre, que para la época era vicepresidente de los Estados Unidos y Obama era el presidente. Esto generó una gran discusión y todavía la historia pareciera no estar contada completamente. El Senado de los Estados Unidos hizo un reporte en particular donde señaló que había una especie de conflicto de intereses en que el vicepresidente tuviese un hijo que estuviera en una empresa de gas de Ucrania y como miembro directivo le pagaban 50 mil dólares al mes, pero ese joven, para la época, 42 años tenía, no tenía la capacidad, no tenía currículo, no sabía absolutamente nada de gas y el único criterio que fue tomado para designarlo en ese cargo era que era hijo del vicepresidente Joe Biden para la fecha, lo cual ha generado también una crisis a posteriori porque esto trajo como consecuencia una acusación que conllevó posteriormente a un juicio político contra el expresidente Donald Trump basado en una información que muchos consideraron falsa. Lamentablemente esto no se corrigió y lo que hubo fue un incremento en la capacidad del ciudadano norteamericano de ver cómo se maneja la política y la corrupción en Washington, D.C. Hunter Biden no fue sancionado, el vicepresidente para la época, hoy presidente Joe Biden, tampoco fue investigado y todo se limitó a un informe del Senado y a unas investigaciones en el Departamento de Justicia que no han continuado porque Joe Biden llegó a la presidencia. En Ucrania, te digo Jesús, esto trajo como consecuencia, entre otras cosas, una salida de uno de los fiscales y posteriormente dos informaciones que se dieron contradictorias. Una que el fiscal saliente que estaba haciendo una investigación de corrupción sobre Burisma contempló la posibilidad de prácticamente señalar que Joe Biden había interferido directamente en que lo echaran de la fiscalía porque estaba investigando a Burisma donde su hijo actuaba en su nombre. Y posteriormente, esa otra parte o versión de la realidad en Ucrania señaló que el fiscal había salido porque estaba flojeando y no quería investigar la corrupción en el uso de los fondos entregados por el gobierno de los Estados Unidos y que habían sido señalados como un objeto de corrupción. Por tanto, este caso no tuvo un final. Aquí en Estados Unidos todavía se está esperando las conclusiones de esa investigación que, como te digo, surgió en los medios a partir del año 2019 y por supuesto que esa investigación no ha concluido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!